Y hola que tal, los saluda Tuxativa y les traigo una noticia el día de hoy y es sobre el Modern Warfare 3 y las nuevas Spec Ops Missions Bueno como todos sabemos el día martes 13 ya los suscriptores de Elite Premium de la Xbox 360 ya se pudieron descargar las 3 primeras piezas Los 3 primeros contenidos del Modern Warfare 3 y el día 20 de marzo se van a poder descargar los usuarios normales de Xbox 360 Estos 3 contenidos, bueno ¿Cuánto va a costar estos 3 contenidos? La cual es el Multiplayer Black Box, el Black Ice que es el Speak Ops Y el Negotiation que es el Speak Ops, que es la misión de Speak Ops Bueno ¿Cuánto te va a costar? Te va a costar 1200 puntos Microsoft que la verdad no sé cuánto será el dinero Porque no tengo Xbox Live y bueno y para la gente de PC y Petition 3 que se esperen, aún no hay, que se esperen ellos Que se esperen, pero por el momento esto es exclusivo para Xbox 3DZ así que la gente de Xbox felicidades pueden gozarlo Y para la gente de Playstation 3 y de PC si deseas ver los videos te voy a dejar un link en la descripción para que vean los 3 videos, los 3 modos de juegos Lo que es Black Box, Black Ice y Negotiation O sea, bueno, velo, coméntalo, te voy a dejar en la descripción Todo esto sacado de la página IGN.com, aquí decido desde la fuente Así que en el link en la descripción vas a ver los 3, ahí los 3 gameplays Para que vean, no digas si ha mejorado o no Yo no voy a comentar nada al respecto, pero ahí les dejo a ustedes, vean el video y coméntenlo acá Para que las demás personas puedan compartir y bueno, y difundir la palabra, ¿no? Bueno, así que me despido, fui Duxativa, ya saben, 1200 puntos para la gente de Xbox A partir del 20 de Marzo y los suscriptores Elite ya lo deben tener ya, a partir del día 13 Completamente gratis Así que me despido, fui Duxativa para Playstation 3 y PC, lo repito, no se sabe nada Así que me despido, fui Duxativa y nos vemos hasta la próxima gamers Y no se olviden, link en la descripción para que vean los videos Después de Warfare 3 y sus 3 nuevas emisiones Chau